Buenos días mis amigos, hoy me encuentro en una garanda, en Puerto Ancís, he enfrentado un problema de coriza infecciosa, coriza infecciosa, observamos el ojito, está bien grave el pollito, una coriza infecciosa para mí ya es categoría 2, todavía podemos hacer algo por este pollito, había un galpón que no podía hacer absolutamente nada por él, pero por este todavía podemos salvarlo porque ya le hice la denegrocia al pollo y tiene la enfermedad todavía, todavía es controlable, empezamos aplicando ajo, cebolla y jengibre, en el agua de vida, tratando el agua, había un olor a moniato impresionante, lo controlamos con los microorganismos benéficos, que es de la doctora Bernal de la Mora, en Palmira, Valle del Cauca, estamos fumigando todos los días, duplicamos bioseguridad, estamos trabajando fuertemente, a ver si este problema no los gana, para la coriza infecciosa, afuera de las fumigadas, de las expersionas, un día con un producto, otro día con otro, utilizando espectorantes, productos en el agua de vida, tratando el agua, utilizamos este producto, 5 centímetros de yodo por litro de agua, preparamos un balde con agua y con yodo, le sumergimos la cabeza al pollito, que le sumerge y le limpiamos las hojas nasales, le hacemos una limpieza en las hojas nasales, y lo soltamos, el pollito, el pollito ya se nos salva, porque no se nos salva, voy a buscar otro, otro más afectado, tenemos este, tiene buen peso el animal hecho, está de buen peso, buen porte, pero observemos el ojito, cuando ustedes vean el pollito, que tiene gripa, como llaman ustedes, el moquillo, los problemas respiratorios siempre, le miramos el ojito, porque si el pollito, tiene moquillo, pero no le observan la cabeza hinchada, ni estos problemas en el ojito, en el ojito hinchado, cuando tiene el ojito hinchado, es coriza infecciosa, no le busquen que es coriza infecciosa, la coriza infecciosa, es una gripa mucho más fuerte, no es que vayan a ir donde el veterinario, y el primer antibiótico y alto espectro, con eso lo aliviaron, esto es una enfermedad ya de una categoría alta, muy difícil de tratar y mucho cuidado, pero se puede tratar, en los próximos videos, si la gloria de Dios me lo permite, les mostraré cuál va a ser la evolución de este lote, este lote, a este entonces, hacemos el mismo proceso, introducimos la cabeza, limpiamos las osas nasales, aquí le limpiamos las osas nasales, aquí le limpiamos las osas, entonces tiene una naricita muy pequeñita, y si se les tapa, ahí quedó el animalito, volvamos a disminuirlo, ahí quedó el animalito, entonces, en términos generales contra la policía infecciosa, primer paso, doblar la bioseguridad, fumigaciones externas e internas del cantón, segundo paso, mejorar la ventilación, una buena ventilación, nos va a servir mucho, de hacer paso, aplicar algún producto en el agua de bebida, si usted no tiene la facilidad o el tiempo, de hacer un producto natural, que eso lleva mucho tiempo, pelar el ajo, licuar, o que es la cebolla, pueden utilizar algún producto de alto espectro, y utilizar el producto en el agua de bebida, y esto es una terapia que sirve mucho, porque va a ser un tratamiento normal, que se le va a hacer al pollo, aquí encontré uno, más arrestado, a la naricita, entonces, muy sencillo, se les moja la cabeza en la solución, se saca y ya que se desprende fácilmente, desprendió de una, a la otra, el mismo procedimiento, y volvemos y le sumergimos la cabeza, un tratamiento muy eficiente contra la coriza infecciosa, la he utilizado muchos de mis seguidores, la he utilizado yo, en problemas un poquito menos infectados, vamos a ver como me da en esta granjita, si dios quiere, también quiere ir super bien, para la gloria de dios, muchas bendiciones para todos, y muchas gracias por seguirme en este estudio, en estos videos, y después de 5 días de tratamiento con ascarciones, con de todo tipo de desinfectante que hay en el mercado, incluso hasta tarde y a mañana, he utilizado aplicaciones de desinfectante, promesol, que es un espectorante, ajo, cebolla, jengibre, y cantidades de productos, también utilicé este antibiótico de alto espectro, una sulfas, también me funcionó muy bien, es un espectorante de alto espectro antibacteriano, o sea, de alto espectro quiere decir que tiene varias funciones, ya vemos acá, después de 5 días de tratamiento, la mejoría de los pollitos, vamos a mirar como la coriza infecciosa va a desapareciendo, ya como en los labios anteriores, el ojito del pollito, vamos a ver como está el ojito del bebecito, ya desapareció, la coriza infecciosa, ya tienen un buen peso, ya tienen un buen peso, vamos a ver como la coriza infecciosa va a desapareciendo, vemos el otro, aquí le quedaron las cicatrices del animalito que también tuvo coriza, ya está completamente controlada, vamos a ver como en el otro lado, ahí está, tienen un buen peso, vamos a ver como en el otro lado, 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 Haciendo el tratamiento a los pollos Y que simplemente no funcionan Es que les falta Dedicación, constancia Una enfermedad de un pollo no desaparece De un día para otro, que los humilaron un día Y que al otro día van a amanecer Aliviados, eso es imposible Pero con constancia Dedicación, las cosas se pueden Esto es un tratamiento Efectivo contra la corinza infecciosa Entonces, bioseguridad Manejo de la cama Esto es una aplicación de microorganismos Para disminuir el olor a amoníaco Manejo de la cama Tratamiento de agua, porque aquí no trataban El agua, ¿con qué? Cloro, sulfato de aluminio Ácido acético, para darle el pH Siempre se debe tratar el agua Fumilgaciones Eso sí se dice fumilgaciones Tratamientos orgánicos O sea, a base de ajo, cebolla Ejibre y todo lo demás Y en este caso, como con esta granja Estaba muy avanzada También utilicé un antibiótico De alto espectro Que en este caso Fueron una sulfa Entonces, este es un videíto Muy interesante Para la corinza infecciosa Que les afecta mucho Pueden utilizar estos tratamientos Que ya con pruebas Se dan cuenta que funcionan Muchas gracias Muchas bendiciones Nos veremos en el próximo video